El vino hecho De sangre nueva Llene toda copa De esperanza Los sanadores En sus rituales Siguen invocando Erguido e imponente La vida se abre paso Y en un rincón Descansa la vencida La guardia no se baja Solo es una batalla Erguido va avanzando A su presente aferrado Llegan los vientos A su cuerpo abrazados En el borde de un pico Yace el guerrero renacido Que el vino hecho De sangre nueva Llene toda copa De esperanza Icará Con su canto amoroso Abraza el que retorna La guardia no se baja De sangre 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 Amén De sangre Gracias.